hola amigos en otro nuevo vídeo estamos aquí en el puerto y la ciudad de lazaro cárdenas en el estado de michoacán estamos en el malecón vamos a darles un paseo aquí en el malecón y van a ver lo hermoso que está vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí es la entrada al puerto, al puerto de Lázaro Cárdenas. Al recinto, ¿no? Al recinto portuario. Ahí están las morras. En las tardes puedes venir a caminar, a traerlos los niños con la bicicleta, los scooters. También hay puestos de chicharrositos, platanos fritos. De todo un poco puedes encontrar aquí en el malecón. Aquí está la ciclovía. Aquí está la ciclovía física, con la bicicleta, con la bicicleta para caminar, con la bicicleta para caminar. Un poquito para juntarse. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Aquí en la Navidad, este, se pone bonito porque prenden todas estas estrellitas. hasta el árbol de navidad allá en las tardes noches se vienen las familias a caminar al zancudo puedes venir a ejercitarte un poco bueno ya vimos un recorrido aquí en el malecón aquí los vienes jugando se pegó la niña albatros